A este terrible accidente que ocurrió en mayo del año 2014, hace siete años largos, exime a Barranquilla, al gobierno de Barranquilla, como pretendiendo demandantes, por una supuesta responsabilidad, porque la buseta que se incendió aparecía matriculada en esa ciudad, pero condena a la Iglesia Pentecostal a pagar la indemnización de 25 mil millones de pesos. Álvaro Torres es el pastor, presidente y representante legal de la Iglesia Pentecostal en Colombia, Pastor Torres, buenos días. Buenos días, Dios los bendiga. Pastor, van a pagar ustedes, los niños murieron calcinados en esa buseta, un accidente que todos recordamos con dolor. ¿Van a pagar ustedes esta indemnización, como los condena el Tribunal de Santa Marta esta mañana? Bueno, yo creo que el problema no es si vamos a pagar o si no vamos a pagar. El problema es determinar quién es responsable. Es decir, el problema de una Iglesia no es aceptar que tiene que dar un dinero o no, sino que es más importante para nosotros saber que no fuimos negligentes o prudentes, o que fuimos responsables de la muerte de un montón de niños, a quienes nos duele con toda el alma. Y la Iglesia en su momento, como Iglesia, asistió a esa familia, nos costó más de mil millones de pesos. Ayudarnos con nuestros psicólogos, con ayudas materiales. Así que, en sinceridad, nunca hemos mostrado. El problema que se encuentra aquí es si realmente somos responsables de una cosa tan terrible. El problema del dinero yo creo que es secundario. Nosotros no tenemos ese dinero, pero uno, cuando sabe que es responsable, haría lo que sea por buscar cómo parar. Pero lo que estamos discutiendo es eso. Sí, pastor, sin embargo, el Tribunal del Magdalena considera lo contrario. Considera que la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia fue negligente. No tuvo el suficiente cuidado para la contratación del vehículo que llevaba a los niños ese domingo. Y eso produjo que, ante las fallas mecánicas y ante la impericia del conductor, pues se hubiera presentado la tragedia. ¿Usted qué le responde al tribunal? Porque aquí hay, ya entre otras cosas, una determinación judicial que no es opcional. Claro, y es respetable, pero se sabe que las decisiones de los hombres son discutibles. No porque sean jueces o no lo sean, sino que uno tiene razones y él tiene razones. Y las vamos a discutir hasta que eso sea posible. Tenemos un derecho de apelación y haremos uso de ese derecho. No, creo, no es tanto por no aceptar el pago. Es que es muy fácil decir que Barranquilla no tiene responsabilidad. Yo tengo un vehículo que está prácticamente chatarrizado, que sale de la ciudad, pasa por el peaje, no le piden una planilla de salir de la ciudad, no le piden los documentos, lo dejan circular. Y entonces, cuando usted toma un bus, usted no le pregunta al chofer si tiene seguro, si tiene todos los documentos. Bueno, usted supone que un vehículo que circula, usted lo toma y que debe estar, la ley debe amparar eso. Entonces, yo no veo por qué una persona piensa que yo tengo que exigirle a cada bus que tomo, cada metro que tomo, si tiene todos los documentos en regla. Y la iglesia nunca hizo un contrato con esa persona. Pastor, pero en este caso no es que usted fuera un transeúnte cualquiera y tomara un bus en la calle, sino que en este caso ustedes contrataron un bus que, por ejemplo, no tenía el SOAT, no tenía la revisión tecnomecánica. Eso, por lo menos, no les crea cierta culpabilidad por haber faltado a la debida precaución. Si yo hiciera eso, sí. Y créeme que no discutiría ni una palabra. La iglesia no contrató un bus. Un feligrés quiso ayudar a los niños y llevarlos a su casa en bus y contrató un bus, no la iglesia. Y eso es lo que estamos discutiendo. Una persona que no estaba nombrada para eso, que no tenía funciones para eso, que no tenía autoridad para eso, que nunca se le dio dinero para eso, sino que una persona, a nivel personal, quiso hacer un favor. Obviamente con mucha torpeza. El contratar un bus que él no sabía si tenía los documentos en regla, sus seguros y cosas, pero aquí están diciendo que es la iglesia, y la iglesia nunca contrató a ese señor. Nosotros mostramos ante el juez los movimientos contables, nunca se le dio dinero para eso, nunca hay una firma mía o del pastor contratando ese vehículo, tampoco fue un contrato verbal del pastor. Eso el hermano Ibarra, de muy buen corazón, pero con mucho desconocimiento de las normas, contrató un bus, que de hecho el bus ni siquiera se le dio a la iglesia. Pero ustedes aceptaron esa gestión que usted llama de buena voluntad del hermano que está trabajando en la estrategia. No, nosotros no la aceptaron porque no sabemos qué la estaba haciendo. Es que eso es lo que hemos discutido con el juez. ¿Y el juez por qué no les aceptó ese argumento, pastor? Bueno, eso no queremos. ¿Por qué no aceptó el argumento de que eras solamente un hermano de la congregación, en el que porque se le había ocurrido y de generoso contrató el bus y no toda la congregación? Porque él tiene la idea que porque es a la iglesia, la iglesia debe responder por eso. Pero qué tal que la iglesia católica respondiera por cada acción de cada católico que hace en la ciudad. Cuando nosotros hacemos un campamento de jóvenes, por ejemplo, nosotros vemos todas las cédulas, todos los documentos de identidad, tenemos una póliza con Sura para cubrir eso y tenemos todos los protocolos que se necesitan. Usted puede llamar a Sura y preguntar por el cliente Iglesia Pentecostal Unida y verá que tenemos esas pólizas. Y cuando hay un accidente dentro de la iglesia o de un vehículo que va contratado por la iglesia, nosotros, claro, respondemos. Hay una póliza para eso. Pero aquí, por desventura de nuestro pobre hermano, que en mi otro día murió además, quiso hacer una buena obra, tener niños a la iglesia. Y sus padres se los entregaron, no a la iglesia. Porque a la iglesia, al cuarto de mí, al cuarto de mí lo conocían, pero conocían al señor Ibarra, que llevaba a los niños allá. Es muy lastimoso lo que pasó, pero estamos hablando de la responsabilidad. Pastor, pero usted lo que nos dice es que nadie de la iglesia autorizó la gestión del hermano Ibarra, como usted le dice. Sí, señor, eso es lo que estoy diciendo. Nadie. Y eso es lo que discutimos con el juez. Además, en la audiencia, el señor Ibarra se le preguntó directamente y él respondió que lo había hecho él de buena voluntad. Nadie lo contrató. De hecho, él era un creyente que sí tenía funciones en la iglesia de ayudante en cuestiones evangelísticas, o proyectos que se hacen dentro de la iglesia. Pero hay otro departamento que es el que se maneja a los niños y él no pertenece a ese departamento. Me parece que hay un punto y esta es la decisión, este es el debate que tendrá que dar el Consejo de Estado. Exactamente. Es decir, nosotros no conocemos lo que el juez en este momento ha determinado. Pero tienen el derecho de presentar la presa. Tenemos el derecho de apelar y dar nuestras explicaciones otra vez y nos las piden. Sí. Pastor, ha sido un gusto escuchar sus argumentos. Gracias por acompañarnos esta mañana aquí. A sus órdenes. Dios la bendiga y gracias por la oportunidad. Es el presidente, representante legal, pastor de la iglesia pentecostal, en la que estaban los niños que murieron hace siete años en ese terrible, en ese fatídico accidente. Diez, siete minutos en Mañanas Club. La iglesia pentecostal de la iglesia pentecostal de la iglesia pentecostal de la iglesia. ¡Gracias!